Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 20 de julio estamos celebrando el cumpleaños de María Esta bonita serenada es con mucho cariño de parte de Diego, Edgar y Jimena ¡Celébala contra su María Juvenil Primera Clase! ¡Sale! ¡Hola Mari! ¡Muy bien! ¡Sale! 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 ¡Gracias! 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 Vida, salud, prosperidad, cosas buenas para ti. Seguimos de canciones. Parece hermoso, cariño. Hermoso, cariño. Hermoso, cariño. Que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo. Precioso regalo. Del cielo ha llegado y que me ha colpado de dicha y amor. Hermoso, cariño. Hermoso, cariño. Estoy como un niño, con nuevo juguete, contento. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso, cariño. Que Dios ha mandado no más para mí. Hermoso, cariño. Hermoso, cariño. Hermoso, cariño. Soy un niño, con nuevo juguete, contento. Soy un niño, con nuevo juguete. Hermoso, cariño. Soy un niño, con nuevo juguete. Hermoso, cariño. Hermoso, cariño. Hermoso, cariño. El solo es así. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Haciga? ¡Gracias! 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 Y yo lo amo y me hacen más la mi propia vida Y mi sueño yo sé que el tiempo será tu herida Y si tú sabes por la vida no me lo esperas No se engañe más No se jura que yo ve que llore No se jura, no se jure No se jura que yo ve que llore No se jura con los amores A mí me engañó No me engañó, no me engañó Y yo tampoco No se jura que yo ve que llore No se jura con los amores No se jura que yo ve que llore No se jura con los amores ¡Adiós! 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 para todos los caballeros para ti no hay ese bonito homenaje tal vez una cosa tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar tú sabes una cosa todas las palabras y beso mi locosa quizás tú una rosa pero tú eres una cosa no sé ni desde cuándo mi casa se detiene y no sé cómo empezar a explicar tú sabes una cosa te quiero madre hermosa y tengo una rosa y tengo una rosa y tengo una rosa y tengo una rosa por haberte conocido por haberte conocido y gracias al cielo y no encuentro en tu señal por haberte conocido por haberte conocido por haberte conocido de a uno de a uno bueno abuelita realmente esto fue en común acuerdo de toda tu familia dándote la bendición también en tu día de tu santo quiero decirte que de parte de todos te queremos mucho te amamos nos agrada mucho que durante 99 años nos hayas compartido todo este tiempo con nosotros que hayamos pasado todos por tus manos desde chiquitos hasta grandes nos has brindado ese amor que siempre hemos necesitado y pues nada quiero que lo disfrutes este día como todos estos días que has disfrutado con la familia te amamos muchos todos ¿alguien más? ¿tiene unas palabras para ahorita hacia ella? te amamos abuelita ¿tienes más? yo no abuelita tú sabes que te amamos te agradecemos mucho por todo lo que has hecho por nosotros porque es tú quien nos mantiene unidos te amamos te amamos muchísima abuelita y Dios nos permita seguirla disfrutando muchos, muchos años más con mucha salud ¡Bravo! ¡Bravo! ¿tienes más? ¿alguien más? ¿ya uno? ¿ya uno? ¿ya uno? ¿no más? ¿no más? ¿no más? ¿tienes más? ¿tienes más? gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Fuiste quien me dio esta herida Y crees que soy un arcoíris Que fue así desaparecer Te equivocas, ahora sobreviviré Vuelvo a vivir Sabiendo amarte, mi suerte cambió Puedes contar que para siempre te olvidé Y a otro amor Salvo mi vida de esta pena que lloré Y viviré Porque otro amor tengo con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir Tengo mucho que ver a los deseos Que no haces falta sin ti sobreviviré Y que ahí esté ¡Aplausos bien para tu planera! ¡Bien fuerte! ¡Gracias! Fue imposible para mí Volver a empezar Borrando fibras que tu ser dejó en mi corazón Y durante mi soledad Sentí lástima de mí Que hasta lloré Que me avergüenza Sin ti sobreviviré Que no haces falta No Sí Viviré Eso El abrazo que saca la María Bien fuerte Eso Seguimos de música Seguimos de canciones bonitas ¡Arriba las panitas! ¡Arriba las panitas! ¡Arriba las panitas! Que un día me encuentres Del siempre Que no me pierdas razón Que no me pierdas tu risa Que no me pierdas tu mano Que no se torne tu problema No me pierdas tu lado Que no me pierdas tu mano Que no me pierdas tu modification Que no me pierdas el aplausor Que no so teatted Que no te vas a tomar amigos Y yo El marachilongo quiere bailar El marachilongo quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar, sí señores, aquí está María El marachilongo quiere tomar El marachilongo quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero eso María Tome trajes un poco loco, un poquitito loco Estoy adivinando qué queréis y matando Así estoy cerrando y me pregunto un poco de oro Buenas tardes, el marachilongo quiere tomar El marachilongo quiere tomar en primera clase Arriba las palmitas, arriba el ritmo Eso hay para que se lo vayan aprendiendo Bueno María, muy pendiente ¡Eva! Y así estoy celebrando Y me pregunto un poco de oro El aplauso bien merecido, bien fuerte para María María muchas bendiciones para ti Que Dios te siga regalando muchos años más De parte del mariachi para que recuerdes este bonito día Y de esta manera se desfía su mariachi juvenil primera clase Muchas gracias por invitarnos, buena noche para todos Te cantan muy bien, muchas gracias Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H ¡Suscríbete al canal!